¿El loot? Pues supongo que sí, quien estuviera ahí, pues sí. ¡Ostras! Ya puta serpiente. Me cago en mis muerdos. Qué guapo, en verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, hostia, hostia. Pero claro, pero el loot y eso... Ya está, está luego, está luego serpiente. No, no, esto es visual. El loot y tal sigue en celeno, tenéis una hora. ¿Ahora?